Quiero amor Tan irresponsable Alguien como yo Muerto por piezas De otros Que están preparados No puedo amar Estoy herido Sintiendo nada Solo el frío Sintiendo nada Solo heridas Permanentes En mi corazón Pero Quiero amor De alguna manera Quiero amor Que no me rompa Que no ponga peros Que no me encierre Quiero amor Sin significado Es el amor que quiero Quiero amor Quiero amor Con mis términos Después de todo Todo lo que he aprendido Lo que he aprendido He cargado Con mucho peso Hay tráfico Hay tráfico Por todas partes Pero Pero Quiero amor Quiero amor Quiero amor Ya tráelo Ya tráelo Pues ya perdí No me des amor Inocente Inocente Y suave Estoy listo Para cosas duras Dulces romances Dulces romances Nunca más Alguien como yo Alguien como yo Quiero De alguna manera Quiero amor Quiero amor Que no me rompa Que no ponga peros Que no me encierre Quiero amor Sin significado Es el amor Que quiero Quiero amor Quiero amor Quiero amor De alguna manera Quiero amor Que no me rompa Que no ponga peros Que no me encierre Quiero amor Sin significado Es el amor Que quiero Quiero amor Quiero amor